A mi amigo Platerito 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 Zadaday, Zadaday, ay, 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 ay. Zadaday, ay, 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 ay. Y que corría por la ribera. Un día contemplaba el agua que corría por la ribera. Y en su agua, a tritalina, como si que era una perla. Y yo vi tu paz, para divina, ay, divina. Y ya, ay, 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 ay. ¡Gargarlo, ole! 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 ¡Soy como el paro aquel Se veo y mi boca calla! ¡Soy como el paro aquel Que va a la fuente a beber Y por no entubiar el agua Se vuelve muerto de ser Se para y canta un canario En las rayas de tu pelo Se para y canta un canario Y se baja por su frente Y bebe agua de tu labio Mariquita María, flor de romero No le diga a nadie que yo te quiero Que yo te quiero, niña Que yo te quiero Mariquita María, flor de romero 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 Llamé, sin saber que tú vivías Ya en esta casa llamé Cuando la puerta se abría Y en la cara que no tené Que tú también me querías Y en la cara que no tené 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!